Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxelos y hoy estamos en un vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy vamos a estar jugando un poco lo que vendría a ser Bueno, pues Skywars, ¿vale? Skywars en dúo con este Texture Pack que me he instalado Así que nada, vamos para allá Pues nada gente, ya estoy ready Y nada, quedan 15 segundos Me voy a coger el kit de Bueno, de tanque, ¿vale? Porque me parece que es el mejor Y estoy bastante nervioso, la verdad es que el hecho de jugar con un Texture Pack diferente, a ver si aprendemos a hablar Me parece algo curioso ¿Vale? Porque hace entrenar tu mente Ya no solamente en fijarte estéticamente Y tal, sino el hecho de jugar Un poco con Bueno, con diferencias de texturas Es decir, que tengas que adaptarte ¿No? Un poco a las nuevas normas, por así decirlo Y pues eso es algo que A ver, no, entrenar tu mente ¿Sabes? En plan, no es que lo vayas a flipar Pero es algo que, pues es curioso, ¿no? Como el hecho de De... Como tu cerebro asocia A ciertos ítems A cierta forma Y luego cuando te instalas un Texture Pack Pues dices ¿Esto qué es? ¿Sabes? Así que nada Como veis He hecho un Safe Lock ¿Vale? Simplemente porque Quiero que Empecéis a ver un poco más De nivel En mis PVPs ¿Vale? Vais a empezar a ver también partidas en las que pierda Yo os lo voy adelantando ¿Vale? No van a ser muchas Pero van a haber partidas en las que pierda Porque es inevitable ¿Vale? El hecho de subir nivel también requiere, pues Más errores Así que nada Como veis El Texture Pack me cambia al puntero ¿Vale? Cosa que me hace bastante gracia No en plan de que me ría Sino que Yo que sé Me parece curioso En plan de que me ría ¿Sabes? No sé si se parece corrupto Bueno Como veis Tema Construcción No lo termino de dominar del todo Se me da muy bien construir Y que mi compañero no pueda seguirme ¿Vale? Y bueno Tema Safe Blocks Pues los llevo bastante bien Casi me caigo por cierto Los llevo bastante bien Porque los practico mucho ¿Vale? O sea Los practico mucho Siempre que juego los uso ¿Vale? Sin miedo Si me muero Me he muerto No pasa nada O sea Ya tienes ahí un montón de partidas ganadas Así que Por una más Una menos Pues no pasa nada Este arco no me termina de gustar ¿Eh? En plan Como detalle O sea Entiendo que la parte gris Y palo Y la parte blanca Es la Pues la flecha Pero no me termina de convencer ¿Eh? Llámame loco Parece En plan He visto arcos mal hechos Y estaba este ¿Eh? Pero bueno Si que es verdad que La hacha sigue un poco la estética del arco Así que te lo paso Y porque el puntero está guay Pues también te lo paso Como veis Otro Safe Blocks La verdad es que está bastante bien Vamos a disparar a este A ver Le damos No No lo consigo Quedan 7 jugadores La verdad es que la partida está bastante densa No tengo ganas de perder De momento lo estamos haciendo bien Sé que solo llevo una kill Pero me refiero en cuanto a construcción En cuanto a movimiento ¿Vale? Por ser la primera partida del día Pues no me parece tampoco tan mal Vamos a intentar tirar a este Sabéis que vamos a hacer Se está encerrando ¿Verdad? Vale Vale Se ha encerrado efectivamente Lo que vamos a hacer va a ser Romperle por aquí Creo que no vale la pena Enfrentarse a este tipo de De gente Porque al final te terminan tirando De manera injusta y tal Así que nada Le rompemos el bloque de abajo Le pegamos Para llevarnos la kill Y ahí estamos Nos llevamos la kill Y encima lo hemos matado Y ya está Gente no juguéis como este tipo Principalmente porque este tío Tenía la vida entera Si te queda medio corazón Entiendo que te encierres Pero es que aunque estés encerrado No te confíes ¿Vale? Si ves que el jugador Ya empieza a shiftear Ya muévete ¿Sabes? Porque te la varía Vale Otro truco en este mapa ¿Vale? Tenéis por aquí La manzana de encantamientos ¿Vale? La manzana de oro encantada Simplemente lo que tenéis que hacer Es coger ocho bloques de oro ¿Vale? Haceros una mesa de crafteo Y pues craftearosla ¿Vale? El hecho de Bueno De que no esté el crafteo No significa que no podáis hacerlo Y diréis ¿Por qué puedo hacerlo? Pues porque el servidor Está en una versión distinta ¿Vale? No está en la versión En la que tú tienes en el minecraft Sino en otra Porque así Puede jugar todo el mundo De todas las versiones Prácticamente ¿No? Si lo actualizaran Pues habría menos jugadores Y yo lo entiendo Yo lo entiendo Entonces nada Vamos a matar a este Ahí estamos Creo que el hecho De que sean versiones diferentes No hace que el pvp cambie Cosa que mola bastante Así que nada Matamos a este Tiene mucha vida O sea No es que tenga mucha vida Es que tiene mucha armadura Ojo Vale Pero el hecho de que tenga mucha armadura Sí que le ha dado cierta ventaja No nos ha matado Porque la verdad es que se hemos liado bastante Otro tip Es que no tengáis miedo De usar lo que vendría a ser Las manzanas de oro Y tal Porque he visto mucha gente Que se muere cuando ha hecho manzanas de oro A mí antes me pasaba No las usaba Y ahora No siempre Pero muchas veces O sea Si estoy rusheando No Pero si me lo estoy tomando en serio Pues normalmente Antes de empezar un pvp El cual no vea que esté seguro En plan Ojo que aquí me pueden matar Pues me tomo una manzana de oro O a medio pvp también ¿Sabes? No tienes que apurar a medio corazón Para tomarte la manzana de oro ¿Me entiendes? Entonces nada El texture pack me está gustando bastante Tengo que decirlo El tema estética me está encantando O sea Es brutal No O sea Brutal No me refiero brutal El tipo Que tiene una estética impresionante Sino que Se ve muy bien En plan O sea No es que esté súper currado Pero el hecho de O sea Es un texture pack al cual Vamos a ser sinceros No es que se le haya metido No es que se le haya metido muchas horas ¿No? O sea Yo este bloque de madera Te lo hago aquí Con el photoshop En nada ¿Sabes? Incluso con el paint Con dos rectángulos Lo rellenas Y ya está ¿Sabes? Pero le ha quedado bien Le ha quedado bien Y eso hay que dárselo Porque tiene mérito ¿Vale? Hacer un texture pack entero Y que todo siga una cierta estética Y quede bien Es algo que obviamente Cuando haces un texture pack Pues es lo que buscas Y le ha quedado bien Le ha quedado bien Simplemente eso Quedan tres jugadores Aquí tenemos a dos ¿Vale? Uno que está construyendo por arriba Y otro que está puxando por abajo El de abajo Lo estoy reventando con el arco O sea Le estoy dando una de tiros Que O sea Es impresionante Básicamente porque el chaval no se cubre Ojo no te disparen ¿Vale? Vale Ojo Cuidado con este Cuidado con este ¿Vale? Vamos a tirarlo Un gran error por su parte ¿Vas a bajarlo? Bueno yo te tiro Y Y casi Te disparamos y te matamos Porque si O sea Ya me lo olía ¿Sabes? Iba a construir por si acaso Pero me olía que estaría un toque Porque el chaval O sea Ya está bastante tocado Estoy construyendo por aquí escaleras ¿Vale? Para asegurar aquí la victoria Como veis Me estoy cubriendo con la escalera Que he construido anteriormente Y Vale Ahí estamos Un toque Otro toque Otro toque Perfecto Bueno este chaval está más muerto Este chaval está más muerto Ojo cuidado eh Nos va a construir Nos tomamos la manzana Súper chetada Y lo matamos No hacía falta No hacía falta Tomárnosla Pero bueno Ya sabéis Por seguridad Nos tomamos la manzana Súper chetada Y así seguro que no nos mata Eh Bueno Otra Otra partida Vamos a empezar otra partida Bueno El mismo mapa Por lo que estoy viendo La verdad Un poco triste Jugar dos partidos En el mismo mapa En el mismo mapa Que siempre tenemos que hablar No O sea No es que sea súper triste Pero jolín Esperaba un poco más de variedad Pero bueno El texture pack Lo único que no me termina de convencer Es esto naranja O sea No entiendo En plan Abro el inventario Naranja La hotbar Naranja No lo termino de entender ¿Sabes? No O sea No me termina de concordar Yo Creo que hubiese sido mejor Tirar por un blanco La verdad Más que un naranja Sobre todo teniendo en cuenta Cómo es tu texture pack En plan Cómo es el texture pack De este chaval Yo hubiese tirado sobre todo Por lo naranja Ahí por lo blanco Vale Pues yo creo que Estamos listos La verdad es que hemos tenido Bastante suerte con tema loot Save block Perfecto Ya sabéis La mejor forma Si alguno se pregunta Cómo hacer save blocks La mejor forma Es practicar Vale Bueno Ahora estoy haciendo un poco el pena Pero bueno Ya os digo El tema Dos bloques seguidos También lo practico Vale Como estáis viendo Siempre estoy aprovechando Para poner dos bloques seguidos Porque es algo que En cierto modo Te puede ayudar A jugar mejor Vale O cuando estás huyendo Y pones dos bloques Pues fastidiar bastante al rival Y bueno El tema de save blocks Ya te da una ventaja Impresionante En cuanto a huir Vale Siempre y cuando Siempre sepas girarte Vale Cuidado con estos jugadores Que estoy hablando aquí Vale Me van a reventar Me está reventando Ojo Cuidado Cuidado Vale Nos tomamos la manzana de oro Lo matamos Cuidado Lo disparamos con el arco ¿Qué? Se ha tirado Voy a por él O va mi compañero Lo ha tirado Tío Ah No se ha caído Ah No No Ah Si Mi compañero Se ha caído Joder Tío En serio Te caes Vale Bueno El chaval Este está a un toque No sé por qué no ha comido La verdad yo no entiendo Cómo la gente juega O sea Si estás a un toque Tío Y ves que no te estoy persiguiendo Pues come Por favor Come No vayas a Donde está mi compañero ¿Sabes? Bueno El casco esto no me sirve de nada Vamos a ir por aquí Me la he jugado bastante Con ese salto La verdad es que podía haber muerto Venga Save block La verdad es que no hacía falta Llegaba perfectamente Pero bueno Ahí estamos Que manzana de oro Es una pena Porque estamos en En dúos Y podemos Podemos morir Vale Porque estamos solos Bueno Bueno pues va muy bien Sobre todo si estás jugando Con un amigo Y le dices Vamos a jugar Es que hay por los tubos Pues de verdad Da una ventaja Brutal Sobre el otro jugador Así que nada A ver Este me ha disparado aquí La verdad es que Me mola mucho Disparar con este algo Antes lo he criticado Pero hay que decir Que me mola Una pena no haberle dado Con las bolas de nieve Porque lo hubiéramos tirado Lo reventamos Quedan 7 jugadores Ojo Vale A ver Ojo Me van a matar Me van Casi me tiran Casi me tiran Vale Construimos por aquí Construimos por aquí Vale cuidado Lo que debería haber hecho El otro jugador En vez de estar empanado Como la manzana de oro Ahora si que si Vamos a por ellos No me esperaba Que hubiesen 3 jugadores Voy a matar a este Que se ha alejado Efectivamente Tenía poca vida Vamos a matar a este también Tenía poca vida también Vamos a equiparnos Un poco su armadura Aprovechamos Como que el otro se ha ido Vamos a aprovechar aquí Y coger loot Se acerca otra vez Se acerca otra vez Tiene pinta de que se ha tomado Ya la manzana de oro Y dice Buah este lo reviento Venga Le tiro manzanas Bolas de nieve Vale Ahí está Ahí está Ahí está Lo matamos Lo matamos Lo matamos Perfecto Lo hemos tirado La verdad es que La jugada de las bolas de nieve Pues me ha dado cierta ventaja Cierta ventaja No es que me haya No es que me haya dado cierta ventaja Sino que casi lo tiro Tendría que haberse Las tirado antes Las bolas de nieve Hay que decirlo Pero bueno Lo he pensado un poco tarde Ojo Me han dicho GG Vamos a ponerles una Vale Vamos a ponerles una cara contenta Jolín La verdad es que hace mucho tiempo Que no me decía alguien GG Vamos a coger por aquí el oro Ya sabéis Necesitamos 8 bloques Llevo 3, 4 Con 8 bloques pues Ya sabéis Rellenamos la manzanita Vamos a cogerlos todos Para hacer no más manzanas de oro Que solo tengo 6 Aunque creo que no las voy a usar Pero bueno No sé dónde están los otros jugadores Pero bueno Ojo Viene uno Tiene uno Vale Vamos a dejar de craftear Vale Mucho cuidado con esto Nos alejamos Nos alejamos Ningún problema Ningún problema Nos alejamos No hay ningún problema O sea lo único que hemos perdido ahora Son 4 de madera Vale No hace falta campear la mesa de crafteo Vamos a pusearles Vale Vamos a estar tocando aquí las narices Vamos a tirar este No, no No lo hemos tirado Soy cateto Vale Ahí está Lo tengo Venga Vamos a reventar a esto Vale Vale Perfecto Muerto A ver Cuidado eh Lo disparamos Lo disparamos Ahí estamos Le hemos dado 2 golpes Vamos a romper esto Nos quedamos con toda la loot que hay adentro Creo que no me voy a craftear la manzana de oro eh Vamos a intentarlo Pero lo dudo Dudo que me dé tiempo Ahí estamos Rápido Rápido Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo mato ¿Dónde está? Que me golpee Bueno Como veo que se Que ha huido O se ha escondido Vamos a hacer craftearnos las demás manzanas El chaval este me está dando una ventaja brutal Porque además he matado a su amigo Así que el hecho de esconderse Solamente va a hacer que pueda lutear a su amigo en paz Y pues que me forre a recursos No voy a lutear a su amigo Porque ya he cogido todo su inventario Pero bueno Simplemente Son cosas que podrían pasar A ver La brújula Ojo No me golpee a alguien y me tire Vale, está ahí Está ahí, está ahí Lo he visto Pues nada Manzanas de oro Vamos a tomarnos la super chetada Y ahora sí que sí, chaval No puedes hacer nada contra mí Porque es que no No puedes hacer nada O sea Lo siento Pero bueno Ahora sí que sí Última partida Lo siento porque O sea, sé que es injusto El hecho de que te Te golpeen aquí Con Pues con Con un tío que va con manzana Super chetada Pero bueno Última partida, gente A ver qué tal Qué tal se nos da Vamos a equiparnos por aquí Ya sabéis Kit de tanque El chaval este Con el que estoy jugando Lootea más rápido que yo O Ah, no Se ha tirado directamente No sé si habrá looteado algo O simplemente habrá dicho Va, aquí no hay nada interesante Vale Hacha de diamante Perfecto Y vale Iba a bajar Jolín Vale, creo que sí que se ha cogido la armadura Porque va con diamante este A ver Ha dejado aquí unos pantalones Me son útiles Vale, este chaval looteé bastante rápido Es bueno Es bueno Sí que es verdad que el hecho de lootear Yo nunca lo he practicado Es algo que Tengo Tengo que hacerlo Aunque creo que ya El simple hecho de De jugar y jugar y jugar Pues ya te hace mejorar En este aspecto Así que creo que No lo voy a practicar No de momento Si veo que Que la gente me saca mucha ventaja O tal Pues ya le dedicaré tiempo a eso Pero si no No creo que haga falta Vale, hemos matado a este Cogemos el casco de diamante Perfecto Me han tirado Me han tirado Pues vaya Pues Hemos muerto Pues nada Un error Un error lo tiene cualquiera Simplemente Pues me he puesto lootear el compañero Y ha aparecido otro Así que nada Hasta aquí se termina el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau.